¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y bienvenidos a la quinta parte de Legazia. Aquí estamos con Infer. ¿Recordáis? ¿Qué tal Infer? Antes de nada. Ahí estamos, dándole caña. Vamos. Sufriendo. Bueno, recordáis que después de haber hecho todos los pasos que nos pidieron, nos pedían que encontrásemos tres partes de... Uno era un Backjack o algo así. No me acuerdo muy bien. Backjack o algo así. Blackjack o Blackjack o algo así. Blackjack, algo raro. Luego, una radio y un teléfono. Pues bien, me he venido a mejorar el rayo porque lo he llevado y digo, a ver si en esta sala va a haber algo. ¿Recordáis que había una puerta metálica, no? Pues Chanan le metió una puñalada y ha explotado la puerta. Entonces esto no lo hemos inspeccionado. Ya evidentemente me he puesto a grabar. Hemos encontrado una de las piezas, no la hemos cogido porque las queríamos grabar las tres seguidas. Pero bueno, ya que estamos por aquí, vamos a inspeccionar esto. Hostia, ¿y este pasillo? No lo sé, pero esto me acojona, eh. Ya ves, tú, esto va a soltar un susto, creo, eh. Tú, ¿y si se acaba la partida por cualquier gilipollez? O sea, me jodería bastante, eh. Tú, ¿y este pasillo? No sé, o sea, me estoy imaginando... ¡Oh! ¡Don Regan! No puede ser, tío, y me acabo de mejorar la mía. ¡Es la puerta! ¡Es la otra puerta por detrás! ¿Tú crees? Sí, es la puerta de la caja por detrás. ¿La puerta de la caja? Vale, ya sé cuál es. La que tenía el dibujito de la caja. Sí, sí, puede ser. Pero por detrás. Tío, yo no la voy a pillar. Eh, a ver. Píllala. Free Ray Gun, Free Ray Gun. No, no, ¿qué pasó, tío? O sea, prefiero llevar la Ray Gun mejorada. Vale, pues por lo menos hemos descubierto esto. Ya hemos abierto la puerta con una cuchillada sobraba. No sé si al principio del mapa os lo dejaré de hacer, porque ya os digo que hemos avanzado bastante. Y voy a ser realistas. Habíamos buscado en un vídeo a ver si... Bueno, el que más avanzado estaba, para ver si sabían dónde estaban las piezas, porque solo hemos encontrado una que se ilumina. Bueno, pues bien, resulta que nadie se ha pasado el mapa completo. Entonces, vamos como los Megapros adelantados. Y tenemos una de las piezas porque brilla. Entonces hemos llegado a una conclusión. Y es que al coger esa pieza y darnos otra vuelta por el mapa, pues la segunda pieza estará iluminada. O sea, como que se van iluminando por orden. Esa es la conclusión que hemos llegado, porque solo hemos visto una. Sí. Así que vamos a ir a por aquella pieza. El mapa, la verdad, que es una pasada. Hay que decirlo. El mapa está muy guapo, muy currado. El easter egg. No es de los fáciles, porque siempre que jugamos un custom map con easter egg, te lo pasas en nada. O sea, en dos partes, 40 minutos, está hecho. Pero este, como veis, sí que hay que darle vueltas a la cabeza. Lo de los números. O sea, ¿quién coño me iba a decir que a mí 204 de la pared iba a ser lo de las almas? La combinación. La combinación de... Y ha sido suerte. O sea, tú imagínate, porque estábamos tú y yo locos ya de... Coño, el cubo. Pensamos que era hasta el cubo, tío. O sea, nada más flipa. El puto cubo de mí. Pues era la combinación 204 que la pared ahí. A ver, es que habíamos pensado que era el cubo porque le hemos pegado... O sea, en el primer episodio o en el segundo, no sé en cuál fue, le pegamos un tiro a la fuente y la fuente abrió algo. Entonces, eso que... A ver. Tengo que ir por aquí. ¿A dónde tenías que ir? Tengo que ir al Titán. Entonces me tiro por aquí y ya está. Pues en el Titán hay una parte. No sabemos si es la radio, el backjack ese o el teléfono. Desde luego tiene pinta de ser una radio. Porque es una caja como esta. Y ya está. He tirado un par de veces de caja. Hemos sacado la Raygun. Por asegurar un poco la partida. Imaginemos que se pasa la ronda para pasarla rápida. Y aquí está la luz, que evidentemente se ve clara. Dale ahí. Ah, vale. Supply collected. Vale, supply collected. Eso es bueno, ¿no? Supongo. Pero sale en rojo, tío. Para espistar, tío. Y esta, ¿tú crees que era la puerta esa? Sí, es la puerta. Es que no me deja mirar. Es la puerta. Y se acuchilla. Es la puerta. Es la puerta. Es la puerta. Hostia puta. Vale, hemos encontrado una pieza. Pues nada, me voy a dar una vueltecilla así rápida. Darte una vueltecilla. A ver si encuentras otra que brille. Y si no encuentras otra que brille, es que la hemos cagado. Estaba en rojo, ¿eh? A mí no me pinta nada bien. Y a mí también. Hostia. Es la caja. Hostia, pensaba que era un pasajero. Sí, sí, me parecía un agujero. Vale. Hostia. ¿Y esto qué será, tío? Que es por donde se mete el doctor. Tiro a eso. Tiro a una pieza. Evidentemente no va a pasar nada, pero bueno. Todo sea por probar. Hemos visto cosas peores. Hostia. Qué susto me han pegado esos cojos. Cuidado que te encierra. ¿Y el otro? Hasta luego. Ya nos vemos. Venga. A mí nos pon aquí. Puto doctor. No lo puedes pasar. Vale. Llevamos una. Hostia, te imaginas que te ibas a cargar esos cojos con la pieza que tiraste. Hostia, pues... Bueno, pues a pasar otra ronda más, total. Vale, voy a mirar en el granero y si no está en el granero habrá que ir a la sala de arriba. Que yo creo que va a estar en aquella sala. De todos modos, en el granero tiene que haber algo al final porque no hemos descubierto nada. El granero me llama mucho la atención, tío. No hay nada, ¿no? No, no hay nada brillante. Y me voy a asomar por aquí. Mira, ahí, ahí, ahí. Arriba. Mira, a izquierda. ¿Ves lo del agua? Hijo de puta. Lo del agua. Hijos de puta. Supply collected. Vale. Y falta lo que sería la... Falta uno. Que tampoco... Pues me tengo que repetir un poco todo, ¿no? Tienes que repetir el trayecto. Ir arriba y yo creo que va a estar en... Se ve claramente, ¿eh? O sea, la luz se ve muy bien, así que... Pero de todos modos, ese estaba fuera del mapa, tío. O sea, me raya un poco porque a ver si va a estar súper escondido. Estaba fuera y estoy... Bueno, chicos, vamos a ser los primeros en el puto mundo en pasarnos el mapa. Por mis pelotas, Infer. Aunque nos pedimos aquí otro episodio más, me da igual. Claro, claro. O sea, yo estoy aquí dándole caña. Vale, aquí no hay nada. Bueno, Infer está en modo espectador. Espero que os guste como juego y tal. Pero es que si no tenemos que pasar otra ronda más. Bueno, sería lo mismo que como si jugara yo, pero solamente tu pantalla. Vale, me subo arriba del tubo, ¿vale? Sí. A ver si está por aquí. La sala de la niña, tío. Nada, por aquí... Explícales lo del 209. Sí, el 204 lo había encontrado aquí para los del canal de Infer que no lo habréis visto. Esto es ubicación de caja, entro y digo, esto no puede estar aquí por eso. Y ya después, cuando hemos visto los números, digo, hostia, 204, ya está. ¿Y las luces estas, tío? Lo de las almas. Vale, pues nos queda por investigar la zona del principio y el pachupunch. El pachupunch, sí. Voy primero a la zona del principio. Oh, y exterior este mapa también. ¿Tú crees que hay parte exterior? Hostia, acabamos de encontrar una que estaba afuera. Ya, ya, eso es cierto. Vale, por aquí no está. Si te descuidas, tío. Claro. Es que... En la punta del granero, ¿sabes? Y además es que se ve, o sea, tú estás en una sala y algo brillante. Esa ha muerto un zombie, ¿eh? Esa ha muerto un zombie. Madre mía, tío. ¿Qué otra sala te he dicho que me faltaba por mirar? El pachupunch. El pachupunch, pero... Hostia, pero como se muere ahí el zombie. Pero, y por los exteriores también, ¿eh? Vamos primero al pachupunch, que yo creo que había... ¿Te acuerdas la radio o el libro que había encima de la mesa? Pues igual es eso. Hostia, es verdad, ¿eh? Quizás el pachupunch ese o... Backpach, eso. No sé, no sé, pero allá... Definitivamente, macho, como no lo consigamos... Como se muera el zombie. Y estemos aquí abajo... Y muramos. Vamos a pasar putas, ¿eh? Esta sala no está más oscura, es porque estoy espectador, ¿no? A ver, gente... No sé, yo la veo bien. Gente, si palmamos... Lo repetiríamos, pero evidentemente... Lo haríamos sin grabar y o subiríamos el final. Creo que sería lo más justo, porque pegarnos otra vez en toda la paliza... O en directo un día, si no lo hacemos... Sería una de esas dos opciones. A ver... El camino era por aquí, ¿verdad? No, esta era la trampilla... El otro, el otro. Y era por aquí. Ojalá esté iluminado, tío. Y si no está iluminado, yo qué sé, tío. Vete a donde la Rayguns o algo. Hostia, también es que puede haber salido por cualquier lado. No, tío. A ver, tírate abajo y yo qué sé, haz una vuelta o algo, tío. El de esto no te deja, ¿no? No. O sea, qué susto. Me has pegado, tío, otra vez. No. A ver, ves donde la Rayguns... Vuelve atrás e investiga por fuera, por los exteriores. Antes de que se muera el cojo. Dios mío de mi vida. Y esa puerta no se puede abrir, tío. La ve a Rayguns. Acércate, a ver si te deja abrirla desde dentro. No sé, yo creo que... Es que si la abres ya tendrías todo el mapa comunicado, la verdad. Y para venir aquí solo te tienes que ir al Titán. Claro, sería eso. Quizás se abra al coger las dos Rayguns. ¿Eh? Se ha abierto. Sí, no, he pagado mil, he pagado mil. Esto lo había dicho. Vale, pues hay que mirar al exterior, ¿eh, macho? Exteriores. Hostia, la luz de la Rayguns me confunde ahora, tío. Sí, a mí también, a mí también. La había visto y digo, eh, ahí está. A ver, voy a volver a esta sala. Hostia, ¿y la niebla de aquí dentro? Hay mucha niebla, ¿no, ahora? Sí, pero parece como que se va. No sé, es raro. A ver. Mira por los tejados sobre todos, por donde... Y por los árboles, quizás, le han metido. Por unas copas. Madre mía, tío. O sea, tú sabes la pariza que nos podemos pegar para encontrar la última pieza, ¿eh? Ya ves. Y a ver si va a estar en alguna sala... Escondida en un barril o algo, tío. Es que es lo que te digo. O sea, aquí... En esa torre nada, ¿no? ¡Eh! Mira. Well done, now get to the teleport. You are close to meeting up with me. ¡Dios! Al teleport. ¡Dios! Inferno al HD. ¡Hijos de puta! ¿Dónde estaba puesta, macho? Ya ves, o sea, estaba al lado de la otra, pero que... Y en la esquina. En la esquina, que o te asomas a posta, pensando que va a estar fuera o ni la ves. ¡Vamos! Ahora pondrá 50.000 para teletransportar, sí. Ojalá ponga algo. O sea, que nos ponga ya un objetivo claro, ¿sabes? A ver, por lo menos eso ya sabemos que en que tengamos 50.000 está hecho. Ya ves. Ha dicho que vayamos al teletransporte. Hombre, en el teletransporte yo creo que si no hay muchos respawns en el suelo podemos aguantar. Sí, me meto yo ahí dentro, cojo la Raygan de mierda. Y llevas pasta para irte en un momento. Bueno, para irme o para asegurar algo. Para comprarte el titán, que está al lado. No había ni disparado con la Raygan, tío. A ver si va a ser verde el disparo mejorada, yo que sé. Bueno, a ver. ¿Qué me pone ahora? Sorpresa. ¿A ti no te ponen los textos? Joder, siempre me pongo. Siempre haces lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, los textos me los pone cuando sale. ¡Vamos! Estamos llegando. Curva derecha-izquierda. Ahora se muere el zombi, justamente ahora, antes de pegar esta curva. A ver qué me va a decir, tío. ¡Eh! ¿Qué te dice? 25.000, el final del mapa. ¿En serio? Sí, 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 sí. Lo hemos pasado, tío. Tú, tú, tú. 25.000. A ver, yo lo mato. Aseguro yo la partida. Tú apañate, tío. O sea, sé un tío feliz. Sí, palma siempre con la cabeza bien alta, ¿sabes? España. Espera, que me pongo bien el mando, por si acaso. Increíble, tío. O sea, 25.000. Estás al lado, estás al lado. O sea, te haces... Yo creo que en una ronda te los haces con PPSH. Sí, 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 del tirón. Mira, menos mal que no me he pillado la Raygun. Bueno, si te lo hubieras pillado... Pero si te lo hubieras pillado, yo creo que te hubiera dado munición. De la que ya tienes. No, porque está sin mejorar. Seguramente llevaría dos, ¿no? Eso es verdad. Bueno, lo voy a matar y ya me salgo fuera. Oye, tú cuidado también. Tú es que vas a palmar, tío. O te vas a por el titán. Pero tú cuidado. ¿Por dónde vas a ir ahora? ¿Por el teletransportador o por el titán? O sea, ¿por el laberinto o por titán? Yo voy a matar al zombi y voy a estar en la sala principal. Ya, pero... Ah, en la principal del todo. Sí. En la primera. Pues yo... Yo no sé qué hacer, tío. Intenta irte a por el titán y te pillas una Raygun. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. Estás... Estabas en el principio, ¿no? Estoy, 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 estoy yendo. Estoy en el granero. Píllate el titán y la Raygun. Y ya está. Y yo me hago los 25.000 puntos en un momento. Guau, no sé si voy a llegar. Estás responando de golpe, ¿eh? Sí, sí que puedes, va. Confío en ti, infertivo. O sea, tienes una hacienda y raised. No power. ¿Qué coño? Eh, si quieres, hazme... ¿Qué te has comprado? El titán, ¿verdad? Y prestigio. Vale. Y ahora ya el arma de rayos y sobradísimo. ¿Dónde me meto? Estoy aquí dentro, la metido. Voy a matar por aquí, entonces. Vale, ven matando. A ver, yo me voy a hinchar ahora, ¿eh? Ahí voy. Nada, nos los hacemos volando, ¿eh? Además es una ronda alta. Los zombies no mueren rápido. Tú no palmes, ¿eh? No, no, no. Hostia, mando un montón de bonificaciones, tío. Pero un puto cojón. Calavera, calavera, varias calaveras. ¿En serio? Sí. Aguántalas. Bueno, aguántalas. O sea, todo lo que pueda. 19.000. Hostia, quedan 80 zombies. So, so, la dice. Voy a pillar dos raygans. 25.000. The one is not for you. This one is not for you, hija de puta. No te deja... Ah, vale, 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 vale. O sea, te has cogido una y ahora te dice que esa otra no es para ti, ¿no? Sí. Hijo de puta. Oye, es posible que palme. Es posible que palme. Pero ¿dónde me meto? Soy su normal. ¿Dónde estás? Voy a palmar, ¿eh? Pero, ¿dónde estás? O sea, háblame. Estoy vivo. O sea, me había metido a por el doble tiro. Joder. Y me ha empezado a venir zombi. Pero porque no me venía ni un zombi, literal. Estaba yo solo. Y como había instan kill, digo, va, voy a por doble tiro. Me meto ahí dentro y empiezo a escuchar zombis. Me he acojonado. Tengo ya los puntos, ¿eh? Sí, sí. No literalmente, pero vamos, casi. Ya, pero con la pelota que tienes. Tú, vale, te voy a decir que no mates. Intenta dejar un tuyido tú, ¿vale? Con la raygan. O con piña, incluso. ¿Se parten? ¿Con la raygan? Con la raygan no. Pero me quedan 35 aún, ¿eh? Aún tienen que responder. ¿Ves? Igual, ahora no me vienen. O sea, en el pasillo este no respawnían zombis, ¿eh? Si me meto aquí dentro, donde la raygan. ¿Qué quieres decir? ¿Que me vienen todos a mí? Sí, te van todos a ti. No me respawnían ni fuera ni dentro. Te van todos a ti. Ahora me han respawnido a un par, pero ¿por qué salir? Tengo los 25.000, ¿eh? Ya os veo, ya. Vale, hay un zombi partido aquí con la raygan. Vale, perfecto. Pues yo mataré todos. Dios. Estoy matando a saco, ¿eh? Sin miramiento ya. Vale. 12. Hay dos zombis partidos. Vale, pues... Hostia, un poco más viejo 3. Vale, vete. Vete viniendo por aquí. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Ah, ya estás abajo? Claro, estoy por el pasillo de la raygan. Estaba ahí. Vale, pues voy. Hostia, es verdad. Pero el pasillo ese tampoco se tarda nada. Dios, final del mapa. Bueno, espérate que sea al final. Espérate que sea al final. ¿Qué parte ha sido esta? ¿La 5, quizá? ¿O la 6? No lo sé. No lo sé ya. O sea, creo que es el custom map más largo que he jugado, ¿eh? Yo también. Eso sí, con dos pelotas lo acabamos, macho. Sí, señor. Primer intento, además. Hay que decirlo. Estoy yendo. Y sin ayuda, que hemos ido a buscar ayuda como cobardes y nadie se lo ha pasado. Nadie se lo ha pasado. Bueno, claro, seguro que hay alguien que se lo ha pasado, pero que lo haya subido a YouTube y sea, entre comillas, conocido, ¿no? NGT, que normalmente sube todos los custom map acabándolos, pues este no ha tenido huevo. Se quedó en el episodio 2 nuestro, donde descubríamos lo de la Solsan, lo de... Bueno, Solsan. Lo de las almas estas de... Bueno, aunque quizá para cuando vean esto ya lo habrá subido, porque... Son mínimo una semana de vídeo. Sí, sí. Pero ha estado guapo, ha estado guapo. Muy guapo. A ver, me tiro, ¿eh? ¿Qué coño estás aquí? Hola, Infernal. Pago. Vale. ¿Qué coño me estás contando? Thanks for foreplay, nos lo hemos pasado, nos lo hemos pasado, pero ahora es un... Ah, mira, tres minutos, tenemos que aguantar tres minutos. Lo ponen arriba. Hostia. ¿Llevas la reagan? Sí, pero no llevo nada más. Vale, yo me encargo de estos respawns. Buah, pero te viene bastante, ¿eh? Vale, vale, vale. Por aquí arriba hay un respawn, yo me encargo de este. Vale, perfecto. Podemos aguantar, va, va, va. Reventamos el mapa. Esto es reventarlo, tío. Buah, pero estoy sin municiones, casi me quedan 30 balas solo. Y voy con la call. Pues ahorra todo lo que puedas. Ahorra, ahorra. Vamos, joder. Dos minutos y medio. Ah, es fácil, es fácil. O sea, algo tiene que salir muy mal. De hecho, hasta podríamos juntar y pasar todo el tiempo, ¿no? Cuidado detrás. Souls left, 95. 94. Almas. Hay que conseguir las almas. En 20 minutos, en 20, en 2 minutos, ¿eh? Mata a Sato, mata a Sato. No, no, esos son los zombies de esta ronda, porque... ¿Todo el rato ponía lo mismo? Sí, sí, todo el rato ponía Souls left, todo el rato. Vale, 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 vale. Digo, a ver si los tenemos que matar en 2 minutos, que entonces sí, ni de coña, ¿eh? No, no, no. O sea, en las rondas ponía Souls left, desde la ronda 1, que yo me he fijado. Hostia, pues el mapa está muy completo. O sea, después de haber acabado el easter egg y la pantalla final, entre comillas, que es ya la puerta de 25.000, que aún te mande a otra sala y te pida un último objetivo, supongo que será el último, ¿no? Supongo, tío, porque yo digo, o sea, y te lo he dicho antes de teletransportarnos, te he dicho, tú, a ver si aún quedará algo más. Míralo. Has acertado. Bueno, a mí me quedaron balas suficientes, minuto y medio. Yo aguanto, porque me salen muy pocos por aquí arriba. Ah, está guay, está guay. Además, parece como que no salen los 24, ¿no? No, van saliendo poco a poco. Tengo la coltel de su... Uy, 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 enfermo. Cuidado, eh. Cuidado. He palmao, he palmao. Lo he visto, lo he visto. He tirado, eh. Mierda, mierda, mierda. ¿Llevas quink? No, no llevo bebida. ¡Parta, parta, 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 parta! Pero si yo no me puedo mover. Queda un minuto, tío. O sea, te estoy quitando todos los zombies. Tengo 80 balas. Vale, te... Fua, están saliendo por detrás, tío. Están saliendo, eh. Pero, ¿por qué no matas? Porque estoy sin balas. Vale, pues tuve dándote vueltas de vez en cuando. Me quedan 5. 50 segundos. No paran, es por Dios. Venga, 40 segundos, infer. Tú juntalos sin más. Jo, pero que están... Es que no paran de salir, eh. Vete. Estoy muerto. Estoy muerto. ¡Corre, corre! No, puede ser. No saben más lo que pasaría. Eso es playing legacy. A los 34 segundos, tío. Pero, ¿cómo has palmado? Y es que no sé si este, tío. Está mirando por todas. Me han encerrado, me han encerrado. Y ya me disparan en el suelo porque era la única que me quedaba. No, tío. Bueno, no, no. Oye, que no creo que saliera nada más, ¿sabes? Ya vale con esto. O sea, supongo que pondría esto y ya está. Fin los pelos. ¡Dios mío! Me duele todo. Claro, vosotros lo habéis visto esto en cinco días. Nosotros lo hemos jugado todo en uno. ¡Madre mía! ¿Cómo estás, Inferio? Estoy reventadísimo ahora mismo. Yo también. Pues nada, gente. Espero que apoyéis todos los vídeos. Espero que os hayan gustado bastante. Y bueno, no olvidéis que tenéis la posibilidad de ponernos vuestros custom maps favoritos en la descripción. Evidentemente, Inferme ha pasado unos cuantos hoy. Bueno, hoy, cuando estéis viendo esto, hace seis días ya. Entonces, tenemos de momento bastantes cositas que compartir de custom. Y nada más, como siempre, el canal de Infer lo tendréis por ahí abajo. En mi caso, el mío supongo que me lo pondrá, si quiere el muy guarro. Sí, se lo... Bueno, tú estás hasta en mi subbox. Qué grande, tío. O sea, eres el puto amo. Y nada más, añade lo que quieras, Infer, tío. Es tu momento de... Que... Nos lo hemos pasado el mapa, ¿eh? O sea, que no digan, ay, nos ha faltado 30 segundos. Estaba segurísima que después de esto iba a poner, lo has conseguido. Sí, pero abajo ponía como que... Muchas gracias por haber jugado al mapa. Y eso realmente cuando lo pones es que ya se ha acabado. De hecho, siempre cuando se acaba y pone game over, siempre abajo pone gracias por haber jugado, no sé qué. Entonces yo creo que era como una última prueba. Pero bueno, te voy a ser sincero. A mí me ha jodido un poco no conseguirlo, ¿eh? No, sí, a mí también. A mí me ha jodido, tío. ¿Quién sabe si lo repetiremos en streaming? De momento, yo no lo voy a borrar del PC. Venga, darle likeazo a la última parte y... Exacto. Lo que veamos lo repetimos en directo. Eso es. Eso es. Si llegamos a muchos likes, lo tendréis en directo. Así que nada más, por mi parte ya, despididme de vosotros. Nos vemos mañana con más customs. Y un saludito, Infer. Lo mismo. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Chao. Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero de corazón que os haya gustado. Ya sabéis que si ha sido así, no olvidéis darle, votarlo, compartirlo. Que de corazón se agradece muchísimo. Y bueno, para que abajo os habéis quedado con ganitas de más. Tenéis dos vídeos con temáticas completamente distintas en el canal. Para que os quedéis a gusto de corazón. Y bueno, si no estás suscrito y estás pensando en hacerlo de otro poco mucho más fácil. Con el botoncito que tienes por ahí que dice suscríbete. Así que si le das ahí, espero verte próximamente en el canal. Y como siempre, un saludito para todos. Muchísimas gracias por haber estado otro día más. Y nos vemos en próximos vídeos. Sed felices y hasta la próxima. Adiós.